Esta canción, yo se la dedico para todas las personas que critican sin conocerlo a uno. Pero no saben que todas las cosas, ¿saben cómo se logra el éxito? Con trabajo, con humildad, con respeto, con esos valores, uno llega lejos en la vida. Esta canción se la dedico para todos los giles que critican sin saber, loco. Y las palmas de todos arriba. Y las palmas de todos arriba. Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas de todos arriba. Más de uno se quiere batar. ¡Compias! No, yo no me creo mejor que nadie, pero siempre seré mejor que quien me critica. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y no me gusta la compasión, prefiero la envidia. No, tuve problemas nunca con nadie. Y de repente tengo enemigos por todos lados. Pero a todos ellos se les olvida. Que lo poquito que he conseguido fue trabajando. El que no tiene para siempre. Que no tiene para siempre. Lo que no me conocen y me juzgan. El que dice mentiras de mí. El que se crea que sabe hacer lo mejor que yo. Que lo demuestre. Y si no. Lo que no saben de lo que hablan. El que tiene para siempre. El que dice mentiras de mí El que se crea que sale a ser lo mejor que yo Que lo demuestre y si no Que calle para siempre Y la palma Y la palma Lo que se crea que era imposible Todos aquellos que no me daban su confianza Hoy que he conseguido cumplir mi sueño Cuando me ven tiene que tragarse todo lo que hablaba Yo, yo sigo, sigo el mismo guacho que yo era Y no me gusta la compasión, prefiero la envidia Todo lo que tengo costó su esfuerzo Que a mí está hoy nunca me ha tocado la lotería El que no me conoce y me juzga El que dicen inventos de mí El que se crea que sabe hacer lo mejor que yo Que se venga y se para acá Y si no Cállame para siempre Los que no saben de lo que hablar Cállame para siempre El que dice mentiras de mí Y el que se crea que sabe hacer lo mejor que yo Que lo demuestre Y si no Cállame para siempre El que dice mentiras de mí El que se crea que sabe hacer lo mejor que yo Que lo demuestre Y si no Cállame para siempre Muchas gracias a todos, loco Gracias a ustedes Que son los que me acompañan fin de semana Tras fin de semana Los quiero con el corazón Son Algo increíble en mi vida Hoy quiero Amén Amén ¡Los quiero muchísimo! Quiero decirles a todos que si hoy estoy viviendo este momento es gracias a todos ustedes a todos ustedes que me hacen el aguante quiero decirles que son 18 años que llevo arriba de las tablas y hoy más que nunca le quiero decir que hay guachos para muchos años para rato, para rato, para rato muchísimas gracias